Se hizo conocido en el mundo del fútbol, sin embargo, en los últimos años su nombre saltó a las páginas policiales. El futbolista John Galicchio viene siendo buscado por la policía, luego que el primer juzgado penal unipersonal de flagrancia de Pisco dictó un mandato de detención en su contra. El conocido Tyson es acusado por el delito de lesiones en agravio de Carla Gómez Cabero, su ex esposa y madre de sus dos hijas. Una vez recibido el documento, los agentes se dirigieron a la vivienda del ex jugador de fútbol para dar con su captura, sin embargo, no tuvieron éxito. Esto no ha sido posible, desde ayer hasta el día de hoy, inclusive hemos ido a su casa en la mañana, la persona no se encuentra presente, nos hemos entrevistado con su ex conviviente quien nos manifestó que él hace tres meses se retiró del hogar y le conoce su situación, su ubicación. El mandato de internamiento en un penal contra John Galicchio por el delito de lesiones por violencia familiar está vigente desde el último miércoles. Como se recuerda, el ex futbolista de 41 años jugó en un universitario de deportes y fue llamado a la selección peruana.